Observa detenidamente este video. De pronto estás viendo unas esferas que se están moviendo de forma circular, ¿verdad? De pronto, esto es lo que la mayoría estamos observando. Sin embargo, quiero invitarte a que sigas una de ellas. Solamente una de ellas sigue el recorrido y te darás cuenta que se están moviendo en línea recta. Observa detenidamente alguna. Síguela. Yo creo que ya muchos nos dimos cuenta que el movimiento no era circular, sino el movimiento de estas esferas estaba siendo totalmente en línea recta. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado en la vida que vemos a alguien y tenemos un preconcepto de esa persona? Pero hoy quiero invitarte a entender que de pronto es tu percepción, pero esa persona tiene bonitos sentimientos, tiene una bonita forma de ser y por qué no puedes empatar con ella.